Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias por tanta lealtad. Los militares de la FAN han reaccionado a favor, señores, de la Dama de Hierro de María Colina Machado. Se habría hablado algo que es un secreto definitivamente a voces. La FAN va a apoyar a María Colina Machado y a Edmundo González Urrutia. Así como lo están escuchando, ellos ahora han visto que esta transición y van a seguir, señores, sirviendo a la patria y van a tener un mejor salario. Sus vidas van a cambiar y van a mejorar, por supuesto, y eso es algo que ellos mantienen bastante callado. Hay mucho temor, señores, y ellos ahora tienen que tratar de ser lo más neutral posible. Aunque sabemos que Padrino López invente, él sabe muy bien que le mandan a decir cosas. ¿Y por qué? Porque Edmundo González ahora llegó a la Guardia Nacional Bolivariana en la Guaira para saludar a todos los funcionarios militares de alto rango. Les envió un mensaje bastante contundente, señores, un mensaje de transición y eso es para que el régimen de Nicolás Maduro, señores, vea que es una provocación. Él lo ha dicho, por supuesto, ahora Padrino López no tiene otra cosa que decir. Ellos saben y se les está olvidando las leyes, señores, están pasando por encima de la Constitución. Ellos no pueden estar diciendo que son vencedores para siempre y que viva Nicolás Maduro. Esas son cosas que no se pueden dar ni decir definitivamente, pero también recordemos que son 25 años de una dictadura y ellos ahora están acostumbrados a hacer todo tipo de peculado. Sobre todo ir en contra de las reglas, pero muy por dentro, señores, sabemos que Padrino López va a tener que tomar una decisión definitiva. Y por ahora, él dijo que Nicolás Maduro había dicho que en pleno ejercicio de sus facultades como comandante en jefe pueden ver en video una agresión a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que estaban cumpliendo con su deber, señores, como de costumbre, y que estaba también el Capitán Sánchez. Definitivamente, al final, lo que se ha escuchado aquí en todo esto, señores, es el grito de libertad, libertad. Así como lo escuchan y esto ahora, en ningún momento, señores, es una provocación y esto no tiene nada que ver con lo que están diciendo, mis amigos. Nadie está provocando este régimen, definitivamente, la realidad está llegando a Venezuela. El final a toda esta dictadura en el país caribeño se le está acabando el tiempo a todo este régimen en este país, mis amigos. Vamos con más información importante. Las estrategias de Nicolás Maduro para manipular a la Fuerza Armada en la campaña incluyen montajes mentiras, usa al alto mando militar para difundir información falsa sobre María Corina Machado, retrasa los retiros de los oficiales con periodo cumplido, ofrece un nuevo y más alto rango militar y habla sobre supuestos atentados y guerra eléctrica. Vamos con más de la información porque a medida que se acerca el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los sectores políticos y civiles del país se preguntan ¿Qué hará la Fuerza Armada si el régimen venezolano impone resultados que confiden en fraude electoral? Nicolás Maduro está usando al alto mando militar para difundir información falsa sobre María Corina Machado, retrasando así los retiros de los oficiales con periodo cumplido de 33 años, ofreciendo un nuevo y más alto rango militar, además de supuestos atentados y guerra eléctrica. Gobierno con tanta debilidad del mandatario en su aspiración de reelegirse ante los adversos resultados que tienen las encuestadoras más serias del país, de la fallida asistencia en las concentraciones que hace él, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, aunque movilizan gran cantidad de autobuses y obligan a los funcionarios públicos a asistir con la amenaza de ser castigados, si se niegan. Recurriendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, O'FAN, es la prueba irrefutable de que la revolución solo cuenta con el alto mando militar y por ello ordenan al comandante estratégico operacional, O'FAN, general en jefe de Domingo Antonio Hernández Lares, que publique un bulo sobre la libertad de la oposición, aunque ello signifique el desprestigio total del oficial de mayor poder militar en la institución castrense. El ministro de la Defensa, por su parte, no se aventuraba tanto. Los investigadores y cazadores de fake news consideraron como gravísimo episodio de desinformación que el general Hernández Lares compartiera capturas de pantallas de un video manipulado de María Corina Machado, como si ella hubiese propuesto eliminar a la FAN, al DG-SIG y al CICPC. Pero el texto en las capturas es falso, una manipulación digital. En el video original, el pizarrón estaba limpio. Entre los que agregaron, quienes manipularon el video aparece privatizar bienes del Estado como PDVSA. No tardó Maduro siguiendo el hilo de la estrategia, decir que aquí nadie va a venir a privatizar la FN bolivariana, a disolver la milicia nacional bolivariana, a licenciar a la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí nadie va a traer a los gringos para que sean jefes. En Venezuela mandamos nosotros los venezolanos y en la FN a nuestros militares patriotas. Oligarcas temblan, que aquí hay militares para defender la patria y la revolución bolivariana del siglo XXI de nuestro comandante Hugo Chávez. Agregó Maduro ante una concentración de militares y cadentes a quienes les dijo que construyamos una poderosa alianza cívico-militar-policial. Aunado a eso, Nicolás Maduro también, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello pretenden imponer que la oposición tiene planes violentos con miras a las elecciones, lo que resulta no creíble, cuando por primera vez en muchos años hay un candidato único de la real oposición y para cumplimiento ha surgido el liderazgo de una mujer que anda por las carreteras y ríos de Venezuela acompañada de masas populares. Maduro dijo una vez más, durante la celebración del Día del Ejército, tengo información de primera mano, comprobada con videos sobre las conversaciones secretas de la derecha preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico nacional, una guerra eléctrica para ocasionar un evento en el país que sale del clima de paz, tranquilidad y la felicidad que está caracterizando al proceso electoral. Según el mandatario, ya hubo ataques al sistema eléctrico en Nueva Esparta, Huarico y Zulia, asegurando que el autor material del hecho en Nueva Esparta indicó que recibió un pago para ejecutar el saboteo con miras a las elecciones. Están capturados, procesados, convictos y confesos, habría asegurado. Los capturaron, están presos. Pido a la Fiscalía todo el peso de la ley porque esto es un acto terrorista que le metan todos los años que dicen el Código Penal. A la vez le ordena a Dizó Cabello, quien sabemos es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, APSUD, que active las bases populares de ese partido. Y aunque no hay evidencia alguna de que el chavismo le quede, por alguna parte, 80 o 90% de aceptación, Maduro asegura que la derecha apuesta por hacer el daño a esas comunidades. Y por ello, desde el Teatro del Batallón 24 de junio, en el Campo de Garabobo, ordenó el Plan Especial de Patrullaje en las Infraestructuras Eléctricas del país. Ordenó además un Plan Especial de Patrullaje de las 24 horas a todas las instalaciones vitales populares del servicio eléctrico, ordenando al Ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, Alfred Prado, encargarse con los consejos comunales, con los jefes de calle y comunidad a proteger el sistema eléctrico nacional. La otra estrategia de Nicolás Maduro es endulzar a los militares. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló de la condecoración a orden militar G.J. Rafael Hurtaneta, explicando que se le darán a quienes pasan a retiro por tiempo de servicio con conducta indachable. Y mis amigos, sin otra información importante, el Partido Movimiento Socialista instó a Nicolás Maduro a dejar de amenazar a la oposición. La vicepresidenta del MAS, María Verdeal, indicó que decir que la oposición no volverá a la presidencia a paz contra el principio democrático de la alternabilidad en el poder. El partido opositor de Venezuela, Movimiento al Socialismo MAS, exhortó este martes al dictador Nicolás Maduro a dejar las amenazas contra la oposición a la que el líder chavista acusa de supuestos planes de sabotaje, de intento de golpe de Estado y de buscar que se organicen protestas violentas, entre otros, e insiste en que el antichavismo no volverá. La vicepresidenta del MAS, María Verdeal, indicó que decir que la oposición no volverá a la presidencia va contra el principio democrático de la alternabilidad del poder. En este sentido, la dirigente socialista alertó de que se trata de una estrategia por parte del régimen para sacar hacia los venezolanos de la ruta electoral y desviar la posibilidad de cambio político en el país con el chavismo en el poder desde 1999. Asimismo, la activista rechazó la reciente inhabilitación por parte de la Controlería General de 10 alcaldes opositores, cuyo único antecedente es haber apoyado a la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, el abandelado de la principal coalición opositora de la Plataforma Unitaria Democrática PUT a los comisos del próximo 28 de julio. Este martes Maduro llamó petarudos a los otros nueve contendientes, como suele hacerlo en la alusión a los gallos que son cobardes, especialmente al ex embajador González Urrutia. Patarucos, llegarán a Marte, pero al poder en Venezuela no volverán. Oiganlo bien, no volverán, remarcó el jefe de Estado, quien además pidió cuidar las instalaciones eléctricas de la guerra, que insistió, mantienen algunos dirigentes de la PUT, a la que tilda de extrema derecha, fascista. La ONU confirmó el envío de una misión de expertos. En otro orden, la ONU también confirmó este martes que enviará una misión de cuatro expertos electorales a los comisos del próximo 28 de julio en Venezuela, en los que Nicolás Maduro buscará una reelección, mientras que el principal candidato opositor de Mundo González Urrutia aspira a poner fin a los años del charismo. Los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.